Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comicueva porque me traje hoy a vender una latita llena de tarjetas de diferentes juegos de cartas. Y aquí les muestro primeramente la lata, que obviamente se va a unir aquí a las filas de Comicueva, pero les muestro que nos llegaron tarjetas de Pokémon, tarjetas de Yu-Gi-Oh!, tarjetas de mitos y leyendas. Entonces vamos a empezar con Yu-Gi, con Yu-Gi porque está la tera de Yu-Gi y pues vamos a empezar a separar, ya saben que luego de repente aquí llegan cartas foil y vamos separando las cartitas foil o las cartitas de Chiqui Babies. Veanse nada más que chingüengüenchonas, ahí las vamos a tener. Vamos a ver qué sale, pues ya saben, ¿no? Clásico, ¿no? De que luego de repente los jugadores abren cajas, le sacan las cartas y es que el gran defecto que yo le veo a Yu-Gi-Oh!, es que luego te salen cartas bien perronas, como por ejemplo esta, pero que a lo mejor son para el... En fin, son muy específicas, son monstruos bestias tipo viento que son de la... de la... de la... de la submaración Worm. Entonces si tú no estás haciendo un deck de eso, pues te... pues tienes muchos problemas, ¿no? O por ejemplo este que es el Primatech Lamplacian, que es un XYZ Monster, te pide tres monstruos de nivel cuatro que tengan el nombre Manhem, que sean... que sean... que sean Manhem Cards. Entonces, pues genera ciertas restricciones, ¿no? Entonces, pues aquí con Yu-Gi, pues siempre es eso. Siempre hay que estar cuidando muy bien el tipo de cartas que le vas a sumar. Lo bueno es que vienen aquí muchas cartas foliaditas y eso, pues está muy bien para las carpetitas. Aquí vamos a sumarle. Vean nomás, monstruos kawaii. Hay de todo, ¿eh? Ahí viene bien... viene bien nutridita esta... esta carta. Vamos a ver si sacamos algunas Chiqui Babies ahí para las... para las carpetas de Chiqui Babies. Ustedes vayan viendo, vayan dándose una idea. Yo la verdad que no soy experto en Yu-Gi, entonces por eso me gusta hacer estos videos para que ustedes vean. De primera mano, estas son las cartas. Miren, aquí ha llegado unas Chiqui Babies. Entonces van para la carpetilla ahí de chicas, donde nos gusta un poquito el arte. Aquí, pues más cartas. Aquí de repente, pues ya saben, las clásicas Uncomun, Uncomun, Uncomun. Si veo algún arte que me guste... Ah, miren, por ejemplo, este me gusta. Dice White Hornet Dragon. Está bueno, te digo, está padre. Interesantes. Acá otra Uncomun. Aquí otra. Ok. Comunes. Vamos a seguir viendo más Yugi, a ver qué sale. Ah, miren, otra Uncomun. No han salido mucho arte femenino. Mira, esta había un cajeta kawaii. Se llama Almohada Parasomnia. Se ve bonita. Muy kawaii. La jarra opuesta, para los que están haciendo el deck de las jarras. Entonces están bonitos, están bonitas. No niego que hay arte que está aquí muy, muy padre. Entonces vamos a seguir viendo, para que ustedes se den una idea. Se ve que son ediciones... Pues se ven no tan viejitas. Díganme, ya me dirán ustedes qué tan recientes son o no lo son. Ok. A mí ya se me hacen agua la boca, pero por llegar a la parte de mitos. Miren, aquí llegamos con las Chiqui Babies. Aquí sí hay un par de chicas. Acá otro se llama Campeón Heroico. Miren, esta está en español. Está padre. Aquí está otra Uncomun. Ya saben que todo eso se va de regalo en los paquetitos que luego hacemos aquí en Come Cueva. Donde empaquetamos 40 cartitas por 40 pesos. Entonces todo lo metemos ahí en los paquetitos y le metemos sus cartas Uncomun. Por eso las estamos separando. Aquí de repente luego salen aquí los Magic Jammer, que son cartas ahí más interesantes. Los Token, que luego la gente anda buscando cartas Token. Aquí hay unas Chiqui Babies. Miren. De Token. Estas sí me gustaron. Y este, ¿qué será? No lo ubico del todo. El arte está muy bonito, pero hijos, encontrarle ahí la forma está medio difícil. Acá tenemos más comunes. Y vamos a ver. Vamos a seguir aquí. A ver qué da esto. Aquí tenemos más comunes. Ah, miren. Una fisura. Ya saben que a mí me gustan todas estas cartas retro. Son las que me tocó ver en la caricatura. Me gusta el Tiki Soul. También está padre. Vamos a enderezarla. Vamos a seguir viendo aquí. Ah, miren una Chiqui Baby. Por ahí perdida. Las jarras. Por ahí perdidas. Almohada para Somni. Esta me gusta, yo creo que porque está kawaii. La voy a separar solo por la imagen. Me gustó. Aquí hay más de estas. Back to the front. Esta cajeta está divertido. Ah, está padre. Se ve bonito. Libro de cuentas de Chicó. Se ve bonito. Aquí esto trae un común. Más común. Estas sí se ven un poquito más retro. Estas sí las recuerdo. Miracle Syncrophusion. Una Miracle Syncrophusion. Para tiempos de los sincros. Imagínense. Pura carta viejita. Está padre. Está padre para los que buscan cartas viejitas. Perfecto. Y ahora vamos a darle duro a mitos y leyendas. Vamos a ver. Obviamente vamos como siempre. Vamos a separar las cartas foil. Cartas foil. Cartas foil. 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 Y aquí está el hallazgo de esta caja. Yo creo que esta está muy padre. Es una cadena infernal foliada. Digo de set alterno. Está bonita. Luego aquí tenemos Chiqui Babies. Tenemos Chiqui Babies. Cartas comunes. Tenemos oros con efecto. Eso está muy padre. Común. Común. Chica. Común. Oro con efecto. Y aquí empezaron a salir algunas cartas foliadas. Estas foliadas están bonitas. Esta me gusta mucho. Para los que juegan mitos y leyendas. Esta carta está muy padre. Se llama Murallas de Adriano. Y dice. Mientras Murallas de Adriano esté en tu fase de vigilia. En tu fase de vigilia una vez por turno puedes nombrar hasta nombrar una raza de cada aliado que tengas en juego. Una raza de aliado que tengas en juego durante todo este turno los aliados serán de esa raza. Entonces es un unificador de raza. Una excelente forma de unificar razas en este juego. Miren más oros con efecto. El festín. Más Chiqui Baby. Las seriñas. Aquí están los Deva. Que estos son cartas de titanes. Los Unos. Tenemos Dragón Oscuro. Estos los voy a separar. Estos se van como para la carpeta de dragones. Más Marte. Oigan. ¿Saben qué? Me está gustando porque está entrando mucho Helénica. Yo creo que entre todas estas comunes igual y si da para hacer un deck de Helénica. O sea para los que aquí luego quieren hacer sus decks básicos. Así. ¿Está bueno o no? Aquí está. Más comunes. Puras cartas de edición Helénica. Tal vez una que otra ahí de Imperio. Están bien. Aquí están las Panteras de Niebla. Muy buenas. Estas cartas me gustaban para los que están haciendo más titán. Más cartas. Y estas son de. Lo que me gusta es que estas son cartas de. Pues. Diría de edición. Están muy bonitas. Yo creo que las voy a poner para. La carpeta de dragones. Aquí unas cuantas de espada sagrada. Vamos a ver qué más hay aquí. Aquí tenemos otra Chiqui Baby. Tenemos aquí unas cuantas foil. La famosa Ambrosía. Muy buena. Muy buena carta para robarse a Guizá. Para los que le tienen miedo a Guizá. La Ambrosía controlaba super bien a Guizá. Luego aquí tenemos a Arcas del Imperio. También oros con efecto. Luego tenemos comunes. Más para la parte de dragones. Más para las Chiqui Babies. Uy. Está padrísimo. Bruja de la Selva. De sobre. Esto está muy bueno para los que andan buscando chicas de sobre. Chicas de sobre. Chicas de sobre. Chicas, chicas, chicas. Más chicas. Comunes, chicas. Huracán. Lo ponen dragones. Lo pondré como si fuera un dragón. Está padre el huracán. Ah, otro oro con efecto. Más comunes. Comunes. Miren. Oros con efecto. Las Águilas Imperiales. Oigan. Pues ahora sí está saliendo mucho oro con efecto. Para los que están haciendo sus decks. Y vienen muchas repetidas. No sé por qué vienen tantas repetidas. Aquí estas Celtas del Oeste. Esta carta. Acá está la mantícora. Interesante. Y pues con esto estamos acabando ya la parte de mitos y leyetas. Está bien. Está bien. Ahora vayamos con Pokémon. Ayer tenía un cliente que me decía que si tenía paquetitos de Pokémon económicos. Pues mire. Aquí ya. Dense un rol. Que aquí van a salir los paquetitos de Pokémon. Aquí están los Trainers. La Pokébola. Los Pikachu. Llegaron los Pikachus. Electroid. Muy buenas cartas. Ahora sí que para los fanáticos de Pokémon. Pues nada está de sobra. Todo está bien chido. Más cartas. Ahorita me gustaba mucho. Bellosome. Muy bonita carta. Aquí llegan ya las primeras foliadas de este paquetito. Aquí llegan más foliadas de este paquetito. Foliadas de este paquetito. Foliada de este paquetito. Foliada. Foliada. Muy bien. Muy bien. Esas cartas full. Se rifaron. Salieron algunas. Aquí comunes. 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 Más comunes. También vamos separando cuando están chidos los Pokémon. Digo todos los Pokémon están chidos. Pero hay unos que sí son muy buscadillos. Aquí otra carta foil. Vamos a ponerla con las cartas foil. Para los que estén buscando Pokémon. Vamos a ver qué más va saliendo entre las cartas de Pokémon. Vamos a enfocar un poquito aquí. Andele. Ya se enfocó. Ah, miren. Aquí está un Cubone. De la primera generación. Magikarp. De la primera generación. Squirtle. De la primera generación. Están padres. Está muy bonito. Maril. Muy bonito Pokémon. Pokémon. Joltik. Está padre. Pero digamos que. Oh, dish. Este me acuerdo mucho. Aquí están unos Joltik. Ahorita vamos para allá. Vamos a ver qué más. Unos Pokémoncillos. Unos Pokémoncillos. Miren. Aquí están saliendo más cartas foil de Pokémon. Tenemos más cartas foil. Y es que aquí con Pokémon. Pues también igual. Tienen que estar buscando mucho las cartas. Que vayan haciendo las evoluciones. ¿No? Porque nada. Les sirve Pikachu. Si no tienen a Raichu. Y viceversa. ¿No? Acá está el Bulbor. Ay, miren. Las energías. Otra carta foil. Está buena. Aquí como un gusanito. Otra foil. Vamos a enfocar. Se nos está desenfocando. Hay que enfocar aquí la cámara. Para que ustedes puedan ver bien todas estas ilustraciones. Vamos a enfocarlas. Y ustedes puedan ver todo lo que estamos viendo aquí. Vamos a verlas. Ahí estarían enfocadas. Luego continuación. Ay, miren qué bonito. Rat. Reciteik. Aquí tenemos al Ratatá. Está muy bonito. Otra foil. Miren qué bonita tienen las foil. Estas cartas de Pokémon. Otra carta foil. Slow Moon. Chamsi. Ese Chamsi me gustó. Están bonitas, ¿eh? Muy bonitas. Y con esto acabamos. Bien, se nomás salió un montón de comunes. Salieron una que otra. Una Energy. Y salieron algunas cuantas cartas foliadas. O cartas que están acá chidas. Así estilo Pikachu, ¿no? Así que como ven. Salió un poquito de todo. Obviamente muchas de estas tarjetas como estas. Se van a hacer paquetitos. En el caso de Yu-Gi-Oh. Y otras como estas foliadas de mitos y leyendas. Se van a acomodar en la carpeta. Entonces no dejen de darse aquí una vueltita. Vamos a estar resurtiendo todas las carpetas con estas cartas. Y haciendo muchos paquetitos para ustedes. Y pues ya saben. No dejen de darse una vuelta. Porque nunca sabemos lo que se va a dejar caer. Seguimos en contacto. Y nos vemos en un próximo video.